Para mí significa una esperanza de vida, de actividad, pero sobre todo de que ya puedo emplear a mis muchachos, ya les puedo dar el trabajo a mis muchachos. Las medidas están perfectamente, nosotros como local estamos realmente limpiando y tenemos nuestras medidas, cubrebocas, guantes. Para que usted se sienta tranquilo, para que pueda tener espacio con su familia y más que nada para que pueda venir a degustar tanto platillos como entretenimiento, experiencias que serán muy benéficas para usted y su familia. Nos vamos a activar, nos vamos a dar a conocer y pues a final de cuentas que sea como un ganar-ganar para todos y que podamos salir adelante. Gracias.